Música 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 Sienta acá ahí, para que veas al mente Sienta ahí, para que veas al mente Ay, mira, con el baño, no hace falta que tú me usas Sienta ahí, para que veas al mente Ay, como una banda así, yo te aseguro Que yo lo pique yo Sin la caer, para que veas al tener Ay, pero me voy iluminando Están haciendo parte de los tiempos